Con voz en cuello y representaciones temáticas de algunas autoridades, la ciudadanía cusqueña salió a las calles para sumarse a la movilización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú. El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Wilfredo Álvarez, dio a conocer que esta medida asumida en reclamo al anuncio dado por el presidente Ollanta Humala Tazo de privatizar las empresas eléctricas fue contundente. Indudablemente que no podemos permanecer ciegos o miopes frente a la realidad que está ocurriendo en Bolivia. Creo que la reelección del presidente Evo Morales no hace más que reconocer su carácter soberano, su carácter patriota y que debe ser imitado por el presidente Ollanta Humala. Como se había previsto, hemos prácticamente dando concluida la movilización en la medida que se ha tenido la respuesta de las distintas organizaciones de la sociedad civil cusqueña. De otro lado, aseveró que esta es sólo una medida preventiva, la cual espera sea atendida por el gobierno central y de esta forma se evite que la población asuma otras medidas radicales. Quedamos satisfechos con la convocatoria que ha hecho la Federación Departamental de Trabajadores. Los más importantes gremios base de la Federación y otras organizaciones se han dado cita a esta movilización que tiene el carácter de preventivo y que constituye simplemente el inicio de la jornada nacional de protesta. Básicamente estamos rechazando de que estas empresas caigan en manos privadas.